Tal como se viene realizando hace algún tiempo a juntas de vecinos y otras organizaciones sociales y sindicales, el Sindicato de Trabajadores efectuó una charla informativa en cierta en la asamblea convocada por la Central Unitaria de Trabajadores. Estuvieron presentes la Asamblea Ciudadana de Magallanes y diversas agrupaciones estudiantiles y representantes de la comunidad organizada. La exposición, cuyos contenidos se basaron en la tarificación del gas y la situación actual de NAP Magallanes, fue escuchada y con atención por todos los asistentes quienes conocieron de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores antecedentes sobre el caso de la refinería Gregorio, donde se entregaron detalles de los procesos de refinación y de la importancia que ésta sigue operando y produciendo los combustibles localmente, teniendo la capacidad para hacerlo. En esta oportunidad se hizo pública también por parte de los sindicatos su postura frente a los ejecutivos de no querer colaborar en aumentar los niveles de producción y de la refinería y preferir traer los productos por barco desde la refinería a Concagua. A partir de esto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de NAP, Alejandro Avendaño, explicó a la audiencia del por qué NAP no vende directamente el combustible marino a las embarcaciones locales y el querosene de aviación de la misma manera y la relevancia de que no pase por intermediarios. Lo que haría aún más rentable nuestra refinería, afirmó. En el ámbito de la tarificación del gas y la pasada presentación del anteproyecto de ley, lo único que fue reconocido positivamente fue que el valor del gas no subiera para la ciudadanía y que el Estado se haga cargo del subsidio, manifestando su disconformidad debido a que no se mencionó el hecho de poder devolver la distribución del gas a NAP directamente, entregándose ejemplos de aplicación de las tarifas sobre todo para los consumidores de sobre 25.000 metros cúbicos de gas.